Gran expectación frente a la escuela religiosa de la capital Malasia, en la que 25 personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas a causa del incendio que arrasó gran parte del edificio este jueves. Según apuntó un oficial del Departamento de Bomberos, a medios locales los fallecidos eran estudiantes y profesores, que se encontraban en el interior del centro educativo. Otros doce jóvenes y dos maestros pudieron escapar, de los cuales al menos cuatro han sido hospitalizados con pronóstico crítico. Según la prensa local, el fuego se declaró poco antes del amanecer en un colegio en el noreste de Kuala Lumpur, y se propagó por el segundo piso del recinto abrazando las habitaciones y literas. El primer ministro del país, Najir Razak, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en un mensaje publicado en Twitter desde Estados Unidos, donde se encuentra en visita oficial. Por su parte, el jefe de la policía de la capital informó de que se ha abierto una investigación para determinar las razones del incendio.